... La marmota ronca, la lechuza chilla y el pingüino pío. En la tele hay una tortuga y la tortuga es mía. La marmota ronca, la lechuza chilla y el pingüino pío. La marmota ronca, la lechuza chilla y el pingüino pío. La marmota ronca, la lechuza chilla y el pingüino pío.